¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Y sé que se divertirán mucho en este evento que está bastante épico. Así que para nada chicos, no me enrollo más, solamente les digo, suscríbanse al canal, que no se les olvide de estar suscrito y estar pendiente de todas las notificaciones. Puesto a que aquí, cada vez que sale un nuevo evento, un tutorial nuevo en Roblox, cada vez que salen promo codes, accesorios, ítems gratis. Todo, 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 todo lo estamos trayendo aquí al canal, así que, ¿qué esperan? Si tú eres nuevo y te gusta Roblox y no quieres perderte a ningún accesorio gratis que Roblox ponga, o ningún, pues, nueva cosa que Roblox agregue, ¿no quieres perderte nada? Pues, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún nuevo promo code. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Vamos gente! Suscríbete, suscríbanse y activen las notificaciones. Y ya saben chicos, todos empiezan a dejar su like si les gustan los Roblox. Si tú dejas tu like y te suscribes y te vas a los comentarios, pues chicos, ya saben que a las personas que, eh, pues, estén ahí comentando, le vamos a estar mandando Roblox. Yo tengo un grupo de Roblox, los invito a todos a unirse, se llama Android Facito Followers, en los cuales, eh, pues, yo, eh, les mando Roblox. Miren, tenemos 5 mil ahorita Roblox, y, eh, pues, todos los días estoy mandándoles Roblox, en este caso, el día de hoy es 14, eh, bueno, ahí pueden verlo, 14 de abril. Y, pues, el día de ayer estuvimos regalándoles Roblox a todos, miren, 13 de abril, estos son las personas que les estuvimos donando el 13 de abril, aquí como pueden ver es el 13 de abril. Eh, eh, y, pues, ahí dice la hora en que les estuvimos mandando y a la persona que les estuvimos mandando y cuántos Roblox les estuvimos mandando, chicos. Yo les estoy mandando Roblox a todas las personas que comentan en mis videos, chicos, miren. Ahí está, 13 de abril, 13 de abril, y, pues, ya, chicos, como les digo, el día de hoy también voy a estar mandándoles Roblox a todas las personas que, eh, dejen su like y comenten, eh, voy a estarle mandando ahí a todas las personitas, así que, pues. Y, bueno, chicos, todos los que estén viendo este video, solamente váyanse al link de la descripción, les voy a poner un link en donde ustedes podrán entrar a este evento que les traigo el día de hoy, el cual es de Metaverse Champions, que la verdad está súper loco, gente, aprenderán bastantes cosas en este evento. Y, bueno, chicos, todos los que quieran entrar, eh, y, bueno, chicos, en la descripción de este video les voy a dejar un link, el cual, si entran, eh, los va a mandar directamente a la página de Gaming Tech. Ya que estén aquí, eh, bajan un poco, aquí está todo sobre los eventos filtrados, ahí se los voy a dejar en la descripción, la verdad es que está súper épico. Eh, ya que se vengan para acá, chicos, bajan un poco, bajan, 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 y encontrarán, eh, con que aquí está el T-Out de Metaverse Champions. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le das click aquí, te va a estar mandando a esta parte donde podrás entrar a una prueba, eh, donde está ya Metaverse Champions, o sea, se han filtrado todos los accesorios y los podrás equipar. Miren, ahorita les voy a enseñar un poco. Ya saben que el evento de Metaverse Champions sale el día de mañana, el día 15 de este mes de abril. Y, pues, nada, chicos, eh, el día donde estamos, a ver, vamos a, aquí, ya que te metes a este juego, como pueden ver, ahí va a ser tus personas ya jugando. Eh, aquí tú ya puedes elegir el equipo, ya saben que en este evento nuevo de Metaverse Champions puedes elegir el equipo, eh, completar una serie de misiones que se las voy a traer ya de mañana. Estén pendientes del canal, por eso los invito a todos los que sean nuevos a que suscriban. Puesto a que este evento ya se han filtrado bastantes cosas, chicos, incluso, para los que no sepan, pues, eh, si te vas al catálogo de Roblox y entras en las cosas actualizadas, pues, podemos encontrar muchos accesorios, chicos, los cuales, por ejemplo, eh, estos, eh, que son aquí, los, los, las cajas que están por aquí. Por ejemplo, estas cuatro cajas serán de este, eh, avatar, que es el avatar, eh, del soldado que está bastante chetado. Miren, tiene este tatuaje. Está súper épico, chicos, miren, está todo como que rasguñado. Es un, es un carácter bastante chido. Y, pues, además, eh, este va a ser como, va a ser, te va a dar la opción de que tú escogas el equipo que tú quieres. Por ejemplo, también puedes escoger este equipo de esta. Eh, obviamente está bastante guapa. Y, pues, eh, estas cajas, o sea, tú las, ya al obtener las cuatro cajas, eh, por ejemplo, o, 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 tienes estas cuatro cajas. Y, pues, vas a tú, eh, por cada caja, incluso si tú entras a una de las cajas que están por acá, eh, estas mismas te dicen. Miren, vamos a traducir lo que dicen acá. De que, eh, este es un cake drop, eh, que se puede recolectar. Eh, ahí te dice cuántas veces se puede recolectar. Eh, y dice, estas experiencias de los participantes. Al final del evento, eh, de los campeones de Metal Verde se transformarán en algo nuevo. O sea, de que estas cajas se van a transformar en accesorios, chicos. La verdad es que está bastante genial. Eh, y, pues, sé que a muchos les va a encantar, gente. Por cada caja que tú agarres de tu avatar, tú vas a estar obteniendo accesorios completos. Completamente gratuitos, eh, que después Roblox por cada caja te lo va a dar. Así que, pues, nada, chicos. Van a ser como las insignias de este juego. Que, por ejemplo, si tú eres de este, este verde que es como un, pues, es como un duende. Este duende también tiene sus cajas, miren. Aquí están las cajas de este, las de, las del soldado son estas. La de las chicas son estas, las que vimos anteriormente. Eh, estas son las del duende, miren. Son estas cuatro. Y, eh, pues, si nosotros entramos por acá. A ver, vamos a ver. Estas son de esta. Y de esta, que es como algo más tipo Roblox. O sea, esta ya es como un robot, miren. Tienes como un, el Omitrix. Y, pues, nada, chicos. Aquí, estas son de este. De esta que tienen el 4, 3, 2, 1. Miren, estas son las diferentes cajas que puedes obtener. Y, pues, aquí te lo especifica que estas cajas después se van a transformar por un accesorio nuevo en tu avatar, chicos. Esto está súper épico. Porque, pues, vamos a poder obtener bastantes accesorios. La verdad es que, sin duda alguna, me encantan, chicos. Me encanta que Roblox nos esté dando cosas. Y, pues, sobre todo, cosas gratuitas. ¿A quién no les gustan las cosas gratuitas? Y, pues, nada, chicos. Como les digo, ustedes se pueden meter al juego. Que, pues, ahí van a tener en la descripción. Se los voy a dejar ahí abajito. Entra al juego demo en la descripción. Se lo pondré en la descripción y en los comentarios para que todos busquen ese link y entren. Y a todas las personas que, pues, entren aquí y, pues, puedan checar los avatar. Como les digo, esto es completamente lo que se va a ver en el evento de mañana. Y, pues, ya saben que en el evento de mañana, pues, posiblemente estaremos haciendo videos, directos y todo. Para que estén bien pendientes todos los que sean nuevos. Que no estén suscritos. Porque gran parte de los videos los mira mucha gente que no está suscrita. Pues, ¡suscríbanse! Para que no se pierdan los eventos. Porque si no, van a valer chorizo. Así que, pues, nada. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Sin antes comentarles de que ya que se vengan a la página que van a tener en la descripción, como les digo, para entrar al evento. Todos los que se vengan a la página y después le den aquí al logo de Gaming Tech. O sea, ya que se metan aquí, los van a mandar directamente a la página oficial. O se puede decir la página principal. Ya que se metan a la página principal, en estos cuatro artículos les va a aparecer uno que dice 6 formas fáciles de conseguir robots 2021 que lo acaban de subir. Miren, hace 19 horas. A todos los que vayan ahí, chicos, y comenten. Hay muchas personas que van y, pues, miran los artículos. Miren, ahorita este artículo miró casi 3,000 personas. Ya saben que esta página es patrocinadora del canal. Y si ustedes van ahorita mismo y se van hasta abajo. Hasta abajo. Obviamente lean el artículo. Se van hasta abajo y escriben su nombre de Roblox ahí en el chat. Pues, yo les voy a estar mandando Robux. Así que, aquí pueden agregar su comentario. A estas personas ya han agregado su comentario. Así que, vamos a mandarles Robux. ¿Ustedes qué esperan para ir a comentar a ese artículo? Yo les voy a mandar Robux a todos los que estén ahí comentando. Y, pues, nada, chicos. Vamos a estar sacando, como les digo, ganadores en conjunto con el desarrollador. Así que, bueno, chicos. Yo voy a estar sacándole ahí. Vamos a ver. Le voy a mandar a uno por uno. Y, pues, nada, chicos. Ya saben ustedes. Lo que tienen que hacer es dejar su comentario. Chequen los artículos, chicos. Miren, este no está en mi grupo. Es lo que les comentaba hace un rato. De que hay muchas personas que no están en mi grupo. Únanse a mi grupo, gente. Y, pues, nada. Vamos a mandarle Robux. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está. Felicidades. Felicidades. Ahí le mandamos Robux. Y, pues, como les digo, hay muchas personas que... Voy a intentar mandándole. Yo le voy a intentar mandar a todos. Así que... Bueno, chicos. Lola, youtuber. Miren, no está la Lola. ¡Lola, qué pasa, brother! No está en mi grupo. A ver, seguimos. Y, pues, nada, chicos. ¿Qué esperan? ¡Vamos! Agreguen su comentario. Le dan... Ahí está. Vamos a mandarle. Felicidades. Y, pues, nada. Ya vamos a mandarle a todos, gente. A todos los que estén comentando, le vamos a mandar. Así que... Bueno, igual también los que dejen like en este video también. Miren, no está en mi grupo. Bueno, chicos. Hay bastantes personas que no están en mi grupo. Vayan ustedes y comenten este artículo. Ya saben que simplemente, como les comenté, le dan click al logo este. Ya que se metan al artículo este. O sea, lo van a mandar. Ustedes, con el link que van a tener en la descripción, nos van a mandar directamente este artículo. Ya que, pues, hayan visitado el juego, lo que sea. O si quieren, también, antes de visitarlo, pues, le pueden dar al logo. Los van a mandar aquí a la página principal. Y aquí les va a aparecer el artículo que les estoy comentando. Que si comentan, van a estar ganando Robux. Así como estos cuatro. O sea, estos cuatro son los artículos que van a estar ustedes a poder ganar premios. Igual que en todos los demás. Ya saben que si ustedes agregan su comentario que vienen de parte del video. Pues, van a estar participando por Robux, chicos. Así que, pues, nada. Vayan y comenten. Y, pues, nada, chicos. Yo me despido. Los quiero mucho. Se me cuidan. Bye. 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 Bye.